Mi visado de estudios caduca durante el estado de alarma. ¿Qué puedo hacer? Con la aprobación del estado de alarma, todos los plazos administrativos han quedado suspendidos. Es decir, los plazos se interrumpen. Por ejemplo, si el estado de alarma se decretó el 14 de marzo y tu visado de estudios caduca el 20 de marzo, tendría seis días para tramitar la renovación una vez se decrete el fin del estado de alarma. ¿Qué puedo hacer si soy extranjero y he perdido mi documentación? En ese caso, tendrás que ponerte en contacto con tu embajado o consulado. Podrás encontrar sus números de contacto y correos electrónicos fácilmente en cualquier buscador de Internet. Ellos te darán una documentación provisional con la que puedas salir de España. ¿Qué puedo hacer si mi NIE está próximo a caducar? Como decía antes, estando vigente el estado de alarma, todos los plazos administrativos se han quedado en suspenso. En este caso, tendréis que estar pendientes de la web de extranjería en la que irán poniendo las novedades en cuanto a citas y procedimientos. ¿Qué ocurre si tenía que presentar algún documento y su validez va a expirar? Si presentaste alguna documentación antes de decretarse el estado de alarma y esa documentación tiene un plazo de validez, como podría ser, por ejemplo, un certificado de antecedentes penales, la Administración lo tendrá en cuenta, por lo que seguirán admitiendo ese documento. Ten en cuenta que a día de hoy sigue habiendo multitud de trámites que pueden realizarse telemáticamente, por lo que deberás comprobar si el tuyo es uno de ellos. ¿Puede venir a verme un familiar extranjero y no residente? No. A día de hoy solo se permite la entrada en España a residentes, nacionales o trabajadores transfronterizos. ¿Qué pasa con mi cita de extranjería concertada para marzo y abril? Si tenías una cita concertada en extranjería para los meses de marzo o de abril, ésta quedará suspendida. Tendrás que estar atento, ya que una vez se levante el estado de alarma, extranjería te hará llegar la nueva fecha de tu cita. De momento no se sabe qué trámites se harán. Lo que sí es de suponer es que los que ya tuvierais la cita concertada previamente tendréis carácter preferente respecto al resto de personas. ¡Gracias!